Guatevisión, lo ven porque eres, Guatevisión Guatevisión, lo ven porque eres, Guatevisión ¡Ho, ho, ho! Llegó NaviWay y sus grandes ofertas para que equipes tu hogar Agencias Guay presenta Superintendencia de Administración Tributaria interviene en presa del Grupo Walmart por posible delito de defraudación aduanera Mientras tanto el Ministerio Público allana cinco constructoras como parte del caso Construcción y Corrupción El gobierno de Jimmy Morales da marcha atrás en iniciativa anunciada de cobrar peaje Los tramos carreteros inaugurados hoy en Santa Rosa Vecinos y entidades de protección civil de Quetzaltenango se alistan para nuevas noches y madrugadas de intenso frío Jornada de más medallas de oro para el atletismo guatemalteco en Juegos Centroamericanos de Nicaragua El peruano Paolo Guerrero listo para apelar sanción de FIFA que le podría dejar fuera del Mundial Indefinición y pronunciado retraso en el resultado de las elecciones del pasado 26 de noviembre Ponen a Honduras en ruta de colisión de una mayor convulsión social En Sin Filtro analizamos la figura del salario mínimo El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Alejandra Morales Participe con la etiqueta SF Salario Mínimo Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal ¡Ho, ho, ho! Llegó Navigüay y sus grandes ofertas para que equipes tu hogar Agencias Guay presentó Buenas noches, llegaron las noticias en esta tercera emisión de Noticiero Watervisión Gracias por sintonizar a esta hora, Alejandro Hola a todos, en efecto, gracias María Luisa Sí, noticias para este martes 12 de diciembre, comenzamos 6 cuarto de libra y pechugón empanizado A tan solo 15 quetzales cada uno Solo en Wendy's Iniciamos así esta noche La superintendencia de administración tributaria intervino A la empresa desarrolladora internacional del grupo Walmart Por defraudación tributaria La intervención obedece a una medida precautoria Por los posibles delitos de defraudación tributaria Y casos especiales de defraudación tributaria Por la empresa desarrolladora internacional del grupo Walmart Que presta los servicios de compra y venta de mercadería en general Y lo que buscamos, insisto, es asegurar Que se pueda cumplir con una posible obligación civil Derivada de un incumplimiento del pago de impuestos Por parte de esta entidad El monto defraudado de acuerdo al Ministerio Público Alcanza los 35 millones de quetzales más multas e intereses La medida está ligada al descubrimiento de una organización criminal Dedicada a la compra y venta de facturas con una serie de empresas de cartón Con la que simularon gastos para reducir el pago de impuestos Esta es una organización criminal externa Que fue aprovechada por personas Que elaboraban a lo interno de esta entidad de SI Para a través de estas facturas falsas Y que presumiblemente fueron dadas por empresas De fachada o de cartón Poder de alguna forma documentar Lo que eran compras al sector informal Además de la intervención Se realizó el embargo precautorio de las cuentas bancarias Y arraigos correspondientes de la empresa Cuyo representante legal guarda prisión preventiva Por su parte la DSI se pronunció a través de un comunicado Asegurando que la empresa ha colaborado con el proceso Y que en base a eso la intervención No se justifica en la fase del proceso Además de pedir de que se respete el debido proceso Y la presunción de inocencia Por una Guatemala en paz Carolina Leberón y José Gutiérrez En otro caso el Ministerio Público Realizó allanamientos en cinco constructoras Del caso Construcción y Corrupción Dos de ellas salieron a relucir en 2016 Como financistas del Partido Patriota El Ministerio Público efectuó cinco allanamientos En búsqueda de información Las empresas allanadas tienen relación Al caso Construcción y Corrupción Entre las que se encuentran Está la constructora Códico Sociedad Anónima Sigma Constructores Sociedad Anónima HW Contractors Pre-Eforzados y Construcciones Y Compañía General de Urbanizaciones SA Dos de las empresas allanadas salieron a relucir En junio del 2016 Cuando se reveló el caso Cooptación del Estado Sigma Constructores Y HW Constructor Debido a que se detuvieron A los representantes legales En aquella ocasión Entre ellos Max Roberto Burgos Y Boris Orlando Navas Representante de la constructora Vista Hermosa Sociedad Anónima Y que al buscar algo a tecombras Apareció con el nombre de HW Constructors En el documento El Ministerio de Comunicaciones A través del Departamento De la División Financiera Publicado el 30 de septiembre del 2012 Registra que se le adeudaba A HW Constructor Un monto de 47.926.431 quetzales En el portal de Guatecompras Se registra que se le adjudicaron contratos En el 2004, 2011, 2013 y 2014 Por un monto total De 474.040.394 quetzales De ellos 672.810.053 quetzales Fueron en el gobierno de Otto Pérez Molina HW Constructor Coincide en uno de sus representantes legales Con la constructora Sigma Sociedad Anónima Que recibió durante el gobierno de Pérez Molina Un mil novecientos sesenta y cuatro millones Cuatrocientos ochenta y tres mil Ochocientos sesenta y cuatro quetzales Por una Guatemala Impaz Verónica Dorantes Y Silvia López El diputado Roberto Villate Fue citado por la jueza pesquisadora Por quinta vez Para que presente sus pruebas de descargo Por una solicitud de antejuicio en su contra Anabella Cardona es la jueza pesquisadora Del diputado Roberto Villate Quien tiene una solicitud de antejuicio en su contra Y lo citó por quinta vez La cita es para el viernes 15 de diciembre A las ocho treinta de la mañana El Ministerio Público realizó la petición El 24 de agosto Cuando dio a conocer el financiamiento electoral Ilícito de los partidos Libertad Democrática Líder Y de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE Ambos partidos se sobrepasaron el techo de campaña Y por eso el MP pidió el retiro de inmunidad Contra los exsecretarios generales Villate presidió la secretaría del extinto partido líder Y pesa en su contra el delito de lavado de dinero Esto por la falta de control en los ingresos de la agrupación política Ayer lunes 11 tenía la cita para presentarse ante la jueza pesquisadora Y mostrar sus pruebas de descargo No lo hizo y presentó un memorial La jueza debe adjuntar todas las pesquisas contra Villate En un plazo de 60 días Debe presentar su informe En donde recomienda o no El retiro de inmunidad de Villate Pero la decisión final es del Pleno de Magistrados De la Corte Suprema de Justicia Por una Guatemala en Paz Ana Lucía Morales y Bayron Secaida Sorprendidos quedaron los propietarios De la despensa Supermax ubicada en la calle Minerva de Cobán Cuando revisaron las imágenes de seguridad exterior Y observaron a una señora que le enseñaba a una niña a robar Una caja con 24 cervezas en lata específicamente Que se encontraba dentro de un camión repartidor Aparentemente se trataba de madre e hija Extremo que no ha sido comprobado aún Los propietarios del negocio indicaron que anteriormente habían sido víctimas de robo Pero nunca de esta manera Y se mostraron incrédulos al observar Como la señora inducía a la niña a cometer el delito El video anterior, el que usted acaba de ver Ha desencadenado una serie de reacciones en las redes sociales Por ello ya nos acompaña Andrea Domínguez Con todos los comentarios Smartphone desde 299 quetzales Con llamadas ilimitadas Tigo presenta Este video en el cual se evidencia como la madre le enseña a su hija a robar Lo puede localizar en nuestro portal guatevision.com Al respecto Miriam Paz señala Es un caso de miles, indignante el trato que se le está dando a la niñez en Guatemala Luis Enrique Y luego se preguntan por qué hay tanto delincuente en Guatemala Josh Martínez Por eso es que hay tanto delincuente Hoy en día por la mala disciplina en los hogares Nuestro seguidor Manuel Chuta escribió Que desgracia de madre Vía Twitter este usuario escribe Un par de años más adelante la niña cobrará extorsiones Veremos a la mamá clamando por su hija afuera de la correccional Para que salga y así mantener una entrada de dinero Para ver el video Y qué es lo que han señalado hasta el momento las autoridades respecto al mismo Lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com Fue un gusto acompañarlos Buenas noches Smartphone desde 299 quetzales Con llamadas ilimitadas Tigo presentó Hacemos la primera pausa comercial de esta noche Volvemos El gobierno da marcha atrás al cobro de peaje en nuevo tramo carretero de Santa Rosa Somos Noticiero Guatevisión Recuérdelo Y seguimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!